tonto la gente puede cambiar amor no 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 monkey con el premio muchas gracias aquí o clave con los 50 asmita godugu con el premio muchas gracias también ahora guatón viste no puedo decir nada no puedo decir nada no puedo decir absolutamente nada ahora guatón te has cambiado cristian eres más guatón